La unidad educativa Valle de Bejuma y tu docente Sonia González te damos la bienvenida para abordar un nuevo tema de ciencias naturales titulado las mezclas. ¿Qué es una mezcla? Es lo que resulta de combinar dos o más sustancias donde ninguna pierde sus propiedades y características. Cuando se unen dos o más sustancias se forman una mezcla. Las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Mezclas heterogéneas. En las mezclas heterogéneas los componentes se distinguen fácilmente. Por ejemplo, agua con arena y el agua con el aceite. En cuanto a las mezclas homogéneas, los componentes no se pueden distinguir porque están distribuidos uniformemente por toda la mezcla. A este tipo de mezcla se le conoce como solución. Por ejemplo, el agua salada, el aire, etc. Composición de las soluciones. Las soluciones están constituidas por dos componentes, soluto y solvente. El soluto es la sustancia que se encuentra en menor proporción en la solución. En cuanto al solvente, es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad en la solución y contiene al soluto. Se encuentra en forma líquida. Un ejemplo de la composición de las mezclas sería el agua azucarada, porque el azúcar en este caso es el soluto y el agua es el solvente. Llegamos al final de este tema. Agradezco tu atención. Hasta la próxima.